Presencia hoy aquí esta mañana, donde hemos tenido la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y donde pasaré a relatar, si quiera brevemente, el contenido principal de los acuerdos. Les está siendo distribuido el resumen del contenido de estos acuerdos del Consejo de Gobierno. Paso a comentarlas, si quiera brevemente, antes de estar a su disposición para aquello que estime oportuno preguntar. En primer lugar, y antes de entrar ya al detalle de lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno, informarles que hemos tomado la decisión de enviar al Consejo Económico y Social para su informe el anteproyecto de ley de medidas financieras, tributarias y administrativas que acompaña a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2024. Lo hemos remitido ya, saben ustedes que es un paso previo y saben ustedes que nos habíamos comprometido a que en el momento en que dispusiéramos la información relativa a las entregas a cuenta, a la liquidación del sistema de financiación y a la distribución del déficit entre administraciones, procederíamos ya a dar continuidad a la tramitación del proyecto de presupuestos. Nosotros habíamos aprobado la orden de elaboración de los presupuestos en el primer semestre del año. Teníamos ya muy preparada tanto la documentación relativa al texto articulado, como al estado numérico, como a la ley de medidas que lo acompaña. Y lo que hacemos ahora es dar traslado ya al Consejo Económico y Social para su informe del anteproyecto de ley de medidas administrativas financieras y tributarias. Paralelamente, estamos concluyendo ya todo lo que tiene que ver con los ajustes para la definición de los estados numéricos del presupuesto. Y cuando tengamos todos los informes relativos, lógicamente, estaremos ya en condiciones de presentarlo formalmente en las Cortes de Castilla y León. Son novedades desde el punto de vista administrativo y fundamentalmente tributario, algunas de contenido muy largos, pero quizá lo más relevante es que seguimos por la senda de reducción de impuestos que venimos aplicando en la Comunidad de Castilla y León. Hacemos la cuarta bajada de impuestos desde el año 2021, donde hicimos la primera inmediatamente después de la pandemia. En esta ocasión seguimos profundizando en toda la línea que veníamos desarrollando en ejercicios anteriores y, básicamente, la reducción tributaria se centra en tres aspectos que paso a detallarles. La primera de ellas es un nuevo beneficio fiscal para favorecer la actividad empresarial mediante la reducción de las cargas fiscales a autónomos y empresas y, en particular, se trata de reducir a la mitad el pago por las operaciones que se formalicen en escritura pública, en el medio urbano y rural, sobre suelo industrial y terciario, tanto sea agrupación, agregación, segregación y división de parcelas en el impuesto de actos jurídicos documentados. Saben ustedes que hay una tributación por estas actividades relativas al suelo industrial en actos jurídicos documentados y, por tanto, lo que hacemos es una bonificación del 50% para cualquier operación de estas características con el objetivo de fomentar la actividad productiva, la actividad económica, la creación de puestos de trabajo. Un segundo grupo es reforzar los beneficios fiscales para dar continuidad a las explotaciones agrarias y, en particular, la bonificación del 100% en la cuota del impuesto sobre transmisiones patrimoniales por arrendamiento de fincas rústicas. Hasta ahora estaba aplicado en algunas circunstancias. Se extiende esta rebaja fiscal a los agricultores profesionales, a todos los agricultores en situación de alta en la seguridad social y a las explotaciones agrarias prioritarias a título de cualquier tipo de explotación agraria. Por tanto, una reducción del 100% o un beneficio fiscal del 100% en el caso de los impuestos de transmisiones patrimoniales por el pago correspondiente al arrendamiento de fincas rústicas. Y una tercera rebaja fiscal es la mejora de los beneficios fiscales en el apoyo a la familia y al medio rural, que saben ustedes que cuando este apoyo es en el mundo rural hay un incremento en la deducción fiscal de un 40% por nacimiento o adopción. Lo que hacemos ahora es ampliar el número de personas beneficiadas, de tal forma que esto estaba centrado definiendo mundo rural en aquellos municipios de más de 5.000 habitantes. Lo que hacemos ahora es extenderlo también a las entidades locales menores, aunque estén en municipios de más de 5.000 habitantes y, por tanto, incorporamos a casi 130 entidades locales menores que se puedan beneficiar de este complemento del 40% por nacimiento o adopción de hijos como deducción fiscal para el mundo rural. Dicho de otra manera, había determinadas entidades locales menores que, por estar incorporadas a un municipio de más de 5.000 habitantes, no se beneficiaban de este complemento del 40% del mundo rural por no considerarse mundo rural. Lo que hacemos es que estas entidades locales menores que tienen menos de esos 5.000 habitantes y, aunque estén en un municipio de más de 5.000 habitantes, sí van a tener este complemento del 40% en el caso de nacimiento o adopción por encima de lo que es el mundo urbano para el mundo rural. Por tanto, tres importantes modificaciones centradas fundamentalmente en el apoyo a la actividad económica y productiva, en el apoyo al mundo rural y a las explotaciones agrarias y en el apoyo también a las familias. Insisto, deducciones por todos los trámites relativos a la adquisición de parcelas de suelo empresarial por autónomos o por empresas, todo lo relativo al ámbito de los pagos que tienen que hacer agricultores y ganaderos en el caso de haber llevado a cabo arrendamientos de fincas agrícolas y, por último, la extensión del complemento de apoyo a las familias en el mundo rural a otro ámbito, estas entidades locales menores. Es la cuarta rebaja tributaria que hacemos desde el año 2021. Recordarán ustedes que la primera fue en mayo del 21 con la aprobación de la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en el 99%, la práctica de eliminación del mismo entre familias directas. La segunda tuvo lugar en diciembre del año 22 con una ley específica de rebajas tributarias que supuso, entre otras cosas, la rebaja del IRPF para todos los contribuyentes. El tercer paquete tuvo lugar en febrero de este mismo año 2023 a través de la ley de medidas tributarias, apoyando sobre todo a los jóvenes en la vivienda del medio rural y a las familias numerosas. Y la cuarta rebaja fiscal es la que les comentamos en este momento. Pasando ya a lo que es el contenido del orden del día, de lo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, mencionarles que hay un paquete de iniciativas en favor del transporte de viajeros para garantizar la movilidad, vertebrar Castilla y León y fijar población en todo el territorio. Hablamos de una inversión de 21 millones de euros. 13,2 millones es el importe de la subvención que se otorga a REFE para bonificar el 25% de los títulos multiviaje para los viajeros recurrentes de media distancia en la alta velocidad. Hay un incremento, por tanto, de 1,2 millones de euros en la anualidad de este año 2023, como consecuencia tanto del aumento del número de personas beneficiarias sobre los planes inicialmente previstos como por haber declarado obligación del servicio público a nuevos trayectos. Saben ustedes que Castillaño es la única comunidad autónoma que sigue siendo hoy por hoy la que aporta una bonificación del 25% en la adquisición de estos bonos, de estos trayectos para viajeros recurrentes. Y lo que estamos haciendo es complementar la financiación porque llegamos a más líneas y llegamos también a más viajeros que están solicitando estas ayudas. Teníamos 12 millones de euros, incorporamos ahora 1,2 adicionales y llegamos a los 13,2 millones de euros. De esta bonificación del 25% que está en vigor desde el 1 de enero de este año 2023, ya se han beneficiado 110.000 usuarios. Por tanto, a punto de finalizar el año, les puedo confirmar que en este primer ejercicio son 110.000 los usuarios. Y, en segundo lugar, para financiar la aportación de la Junta de Castilla y León al transporte público de viajeros por carretera, se añaden otros 8 millones de euros adicionales para los mismos que, sumados a los 40 millones de euros que hemos otorgado a lo largo de este año 2023, suman un total de 48 millones de euros. Saben ustedes que aquí incorporamos tanto lo que es la gratuidad del transporte rural, fundamentalmente el transporte a la demanda, como lo que es el apoyo a todo lo que es el transporte interurbano, como, finalmente, el apoyo al transporte que se realiza a Madrid desde Ávila y desde Segovia. En este caso, hay que decir que más del 63% de las rutas de transporte tienen menos de 5.000 viajeros al año, lo que justifica, por tanto, esta aportación económica, que permite mantener todas las rutas que existen en Castilla y León, el 100% de ellas, y exige de la Administración autonómica asegurar la liquidez de estas empresas concesionarias. Siguiendo con el contenido del día y del resumen que tienen ustedes a su disposición, se ha aprobado el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios para el año 2024, que prevé auditorías en, fundamentalmente, cuatro ejes de actuación, que incluye, fundamentalmente, el régimen de incompatibilidades de los empleados públicos, la evaluación del sistema de prestación de la actividad laboral en régimen de teletrabajo, un estudio sobre el funcionamiento del protocolo de actuación ante situaciones de violencia en el trabajo, así como auditorías contempladas para el año 2024. El listado completo de todo ello lo tienen ustedes en la hoja anexa que les ha sido entregada. Función pública, fondos europeos agrícolas, evaluación del coste de los servicios y evaluación de planes, programas y actuaciones públicas. 1,9 millones de euros es la inversión para una plataforma que impulsará el desarrollo de proyectos de emprendimiento y la innovación en la comunidad. Saben ustedes que Volaria, la plataforma de la Junta de Castilla y León de Emprendimiento, ha sido designada por Funcas, por la Fundación de Caja de Ahoros como la primera plataforma de emprendimiento de España. Lo que hacemos ahora es reforzar esta iniciativa mediante este programa que es Compra Pública Innovadora, que intenta impulsar todo lo que es la inteligencia artificial en Castilla y León y que permite, a su vez, diagnosticar y acompañar a los nuevos proyectos de innovación empresarial y de emprendimiento en la comunidad. Es un programa que está cofinanciado en un 60% por los fondos europeos FEDER. Es un sistema experto que va a proporcionar un espacio inteligente de interrelación para todo el ecosistema de emprendimiento e innovación de Castilla y León y que va a validar tanto la creación de empresas como el desarrollo y crecimiento de las mismas respondiendo a cualquier tipo de duda o trámite que tengan que llevar a cabo y, por tanto, apoyando a los emprendedores, apoyando a la creación de empresas, apoyando, por tanto, al crecimiento económico. 530.000 euros para la Fundación Nacional del Vidrio, con el objeto de promover las actividades que tiene encomendadas en la granja en la provincia de Segovia. Saben ustedes que, recientemente, la técnica del soplado del vidrio ha sido declarada Patrimonio y Material de la Humanidad por parte de la UNESCO. 500.000 euros para financiar los gastos de participación institucional de la Unión General de Trabajadores, que va a permitir sufragar los gastos de esta entidad en participación institucional, entendiendo como tal las derivadas de la representación y que el beneficiario ostenta en defensa de los intereses que le son propios en el ámbito económico y social y que desarrolla legítimamente en el amparo de la Constitución como organización sindical de ámbito mayoritario. La Junta aprueba también tratamientos selvícolas preventivos para incendios forestales en Ávila y en Zamora por importe de 2,2 millones de euros. Son seis términos municipales en Ávila y cinco términos municipales en Zamora. Tienen ustedes la relación completa de los seis términos municipales, tanto de Ávila como de Zamora. En Ávila, como les digo, cinco términos municipales…, perdón, en Ávila ocho términos municipales por un importe de 1,2 millones de euros y en Zamora cinco términos municipales por un importe también de 1,079.000 euros. En total, 2,2 millones de euros para estos tratamientos silvícolas. 384.000 euros destinados para la gestión de la línea de garantías Mi Primera Vivienda. Esta iniciativa, saben ustedes, que la presentó el presidente de la Junta de Gestión recientemente y que trataba de ayudar con garantías a la adquisición de viviendas por plata de jóvenes. Lo que se buscaba es que muchas veces simplemente el crédito que se otorga por las entidades financieras alcance el 80% del valor de la vivienda y lo que hace la Junta de Castilla y León es dar una garantía por 17,5 puntos adicionales, lo que permite llegar hasta el 97,5% de crédito en el valor de la vivienda que esté garantizado. Y esto es lo que permite, por tanto, a muchos jóvenes que emprenden su proyecto vital poder adquirir una vivienda con esta garantía de la Junta de Castilla y León. 384.000 euros para esta finalidad. Se prorroga hasta diciembre del año 25 las medidas urgentes dirigidas a facilitar los pagos en la compra de vivienda, de promoción directa y así como los alquileres. Y, por tanto, lo hacemos durante dos años más, dadas las circunstancias y situación económica. Este acuerdo inicial y la prórroga posterior ha sido evaluada por unanimidad por los miembros del Consejo de Diálogo Social de Castilla y León en su reunión de 23 de noviembre de este mismo año y, por tanto, conforme a lo mismo se prorrogan estas medidas dos años más. Se dirigen, precisamente, a facilitar el pago de la cuota en la compra de vivienda de promoción directa, así como facilitar el pago del alquiler y la reducción de los precios máximos de venta y alquiler. Tienen ustedes la relación de todos los aspectos que se prorrogan dos años más y que será objeto de beneficio para muchos jóvenes que pueden adquirir a esta vivienda. Se financia la reparación de un puente en Santiago Millas, en León, por importe de 100.000 euros. Se ampliará la plataforma y se mejora el firme de la carretera que une Sotillo de Ladrada con la provincia de Toledo, es decir, con la comunidad de Castilla-La Mancha. El importe es de 5,3 millones de euros. Se mejora la seguridad vial a ensancharse la calzada hasta los siete metros para contar con dos carriles de tres metros y se renova el pavimento en un tramo de más de 14 kilómetros de longitud. 2,4 millones es lo que supondrá la construcción de un nuevo puente en la carretera que une Villalpando, en Zamora, con la provincia de León. Se sustituye el puente existente en la actualidad al contar con solo cinco metros de anchura que obliga al paso alternativo de vehículos y se va a ampliar la plataforma del que existe en la actualidad hasta alcanzar un mínimo de 9,3 metros y, de este modo, mejorar la seguridad vial. 200.000 euros para la reconstrucción de un paso de aguas en la carretera que une Vecilla de Valderradoy, en Valladolid, con la provincia de León. La crecida de caudal del arroyo, como consecuencia de las últimas tormentas, generó daños en la estructura y lo que hacemos ahora es sustituir la misma para favorecer su consolidación. Se aprueba el contrato para que los productos agroalimentarios de Castilla y León participen en Salón Gourmetz de Madrid. La inversión será 400.000 euros y se desarrollará entre los días 22 y 25 de abril del próximo año, lo que refleja claramente el compromiso que tenemos con el sector alimentario en nuestra comunidad autónoma. 300.000 euros es lo que destinamos a familias más desfavorecidas a través del Banco de Alimentos, Cáritas y Curroja para distribuir productos de tierra de sabor. Las tres entidades, cada una de ellas, que son sin ánimo de lucro, van a percibir 100.000 euros, lo que suma 300.000 en total, y que va a proporcionar a estas familias más desfavorecidas en situación vulnerable productos de primera necesidad amparados bajo la marca de garantía tierra de sabor, así como otros de la industria alimentaria adherida a la misma, favoreciendo tanto la marca como, lógicamente, el apoyo a las personas con especiales dificultades. 6 millones de euros para finalizar las obras del Centro Salud García Lorca en Burgo. Saben ustedes que este centro fue paralizado como consecuencia de la situación que atravesamos de incremento de precios y el abandono por parte de muchos contratistas de las obras en marcha. Lo que hacemos ahora es aportar 6,2 millones de euros para continuar la obra inacabada en la anterior contratación mediante un proyecto de actualización que es lo que ahora se licita. 550.000 euros para 395 procedimientos sanitarios en Palencia. Incluye procedimientos quirúrgicos de cirugía general, oftalmología, fundamentalmente cataratas, traumatologías, prótesis de rodilla. Todo ello para pacientes de la sanidad de Castilla y León en Palencia. Permitirá, lógicamente, seguir avanzando en la reducción de la lista de espera en Castilla y León. 200.000 euros para una central de monitorización también en Palencia. Se va a ubicar en la unidad de reanimación y cirugía mayor ambulatoria, CMA, del Hospital Río Carrion. 2,4 millones de euros para compensar los gastos derivados de las medidas adoptadas para el COVID en el servicio del transporte escolar. En el transporte escolar ha habido que incurrir todo ese tiempo en algunos gastos que ahora, lógicamente, financiamos y que incluye tanto material como costes de diversa naturaleza. Las subvenciones afectan a un total de 1.291 rutas en Castilla y León y se distribuye el número de rutas en función de las provincias, de acuerdo con el cuadro que les ha sido entregado. 220.000 euros para los servicios de residencia y comedor del alumnado, con necesidades educativas especiales en Valladolid Capital. 550.000 euros para acciones de promoción, internacionalización y mejora de la accesibilidad de la oferta turística de Castilla y León. Se hace a través de los respectivos patronatos provinciales, que dependen generalmente de las diputaciones provinciales, e incluye tanto subvenciones para comercializar y promover la internacionalización de la oferta turística de Castilla y León, como para mejorar la accesibilidad y la señalización del producto turístico, con subvenciones para la eliminación de barreras arquitectónicas, entre otras cuestiones. La distribución para cada uno de los patronatos es la que tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada, 55.000 euros para cada uno de ellos. Y, para finalizar, dos últimas cuestiones muy breves también. Una de ellas, en el ámbito de nombramientos, se nombra a Ana Belén Ruiz Ruiz como directora de Coordinación e Interacción Social. Esta es la responsabilidad en la que sustituye a Monserrat Lluís, que saben ustedes que renunció a esta responsabilidad hace algunos meses. Ha estado vacante la misma y, en el día de hoy, se procede a designar a la persona que le sustituye. Tienen ustedes el currículum como en ocasiones anteriores. Y, en este mismo ámbito de nombramientos, no estrictamente nombramiento, pero sí de asignación de funciones, recordarán ustedes que en la Consejería de Presidencia había tres directores generales o viceconsejeros, o rango incluso de esta naturaleza, que dejaron vacantes sus responsabilidades y fueron acumuladas por diversos directores generales de la Junta de Castilla y León. Lo que hacemos ahora es modificar una de esas acumulaciones de funciones, en concreto la Dirección General de Acción Exterior, que se había encargado al director general de Administración local, pasa a ser desempeñado en igual de condiciones por la directora general de Relaciones Institucionales. Por tanto, no es nombramiento, sino un cambio en la persona que asume estas funciones en el momento actual. Y una valoración última de un dato que hemos conocido esta mañana, que es el relativo al índice de precios industrial. Castilla y León sigue reduciendo este índice de precios industrial, sigue en una senda de moderación, más incluso que la media española. Hemos bajado por debajo del 3% en la inflación, en el incremento del IPC, y esto lógicamente nos sitúa como la tercera comunidad autónoma de España con menor inflación, solo una décima menos que quien tiene menos inflación dentro del contexto nacional. Nosotros tenemos ahora una inflación del 2,8%, la media española es el 3,2%, cuatro décimas menos en el caso de Castilla y León, lo que permite, sin lugar a dudas, a muchas familias abordar las situaciones de dificultad económica de llegar a fin de mes en mejores condiciones que el contexto nacional. No es un dato aislado, porque ven ustedes que cada semana venimos conociendo datos que afectan a Castilla y León y que otorgan organismos independientes. Eso es el dato de la inflación, donde Castilla y León está como la comunidad autónoma en el podio con menor inflación. Y la semana pasada fue el informe PISA, que fue ya convenientemente analizado. El dato anterior es el que situaba Castilla y León como la primera comunidad autónoma en crecimiento de exportaciones. Antes habíamos conocido que estábamos también en el podio en el incremento del producto industrial en nuestra comunidad autónoma. Y unos días antes habíamos visto los datos de paro, donde Castilla y León tiene una tasa de paro que es tres puntos inferior a la media española. Son datos ofrecidos por organismos independientes, algunos de ellos de carácter internacional, que certifican claramente que en Castilla y León gestionamos con eficacia. Esto es muy importante, que hay organismos internacionales que reconozcan lo que hacemos en esta comunidad autónoma, que reconozcan el papel protagonista de la ciudadanía de Castilla y León y el acompañamiento que en ese sentido lo hace la Junta de Castilla y León. Esta es una tierra donde nos preocupa mucho los resultados, nos preocupa mucho la eficacia, nos preocupa mucho la utilidad de las administraciones públicas y en esto nos estamos centrando todos los días. Y este es nuestro trabajo, esta es nuestra tarea y creemos modestamente que este Consejo de Gobierno es un buen campo en ese sentido, donde volvemos a anunciar una cuarta bajada de impuestos, donde impulsamos claramente el apoyo al transporte de viajeros en nuestra comunidad autónoma y donde fomentamos la sanidad, la educación, los servicios sociales o el acceso a la vivienda por parte de muchas personas con especiales dificultades. Y sin más, pues estoy a la espera de cualquier pregunta que deseen oportuno formular sobre ese tema o sobre cualquier otro que resulte de su atención. Sí, bueno, sobre la ley de medidas, esta ley suele acompañar al presupuesto. Se presenta hoy el anteproyecto de la ley de medidas cuando van a presentar el presupuesto de la comunidad. El vicepresidente el otro día comentó que el objetivo es presentarlo antes de que concluya el año. Sí, lo que hemos hecho hoy es enviar ya el anteproyecto de ley de medidas para el Consejo Económico y Social y en cuanto acaben todos los trámites, lógicamente en ese momento estaremos ya en condiciones de poder presentar el proyecto de ley porque también estaba ya muy avanzado todo el estado numérico. Lógicamente esto lo teníamos hecho porque si no, no hubiéramos podido presentar en apenas unos días un documento tan extenso como el que estamos hablando en estas condiciones. ¿Cuáles son los trámites que hay por delante? Que puede ser su pregunta. En primer lugar, el Consejo Económico y Social, que tiene que formular su informe. Lo hemos pedido por trámite de urgencia porque, lógicamente, no lo hemos podido presentar hasta ahora que no conocíamos esos datos, pero nos parece oportuno que se haya presentado ya y que el Consejo Económico y Social pueda proceder a su análisis. Y luego viene el Consejo Consultivo, que el Consejo Consultivo es posterior al Consejo Económico y Social. No puede sumarse en el tiempo, sino que hasta que no se dispone del informe del CES no se pasa al Consejo Consultivo. Y, por tanto, entre lo que tarden el Consejo Económico y Social y lo que pueda tardar el Consejo Consultivo, lo que tardaremos nosotros en poder presentar tanto el proyecto de ley de presupuestos como la ley de acompañamiento. Entonces, sí que sería ya para, por lo menos, principios de 2024, entiendo, con estos plazos. Y, por otra parte, ¿rechazan ya de pleno presentar techo de gasto? Pues lo presentaremos, pero, lógicamente, ya acompañando al presupuesto, como es natural, porque lo queremos acelerar ya los trámites. Hemos ajustado, lógicamente, la bajada de tributos a los datos que hemos recibido esta misma semana, pero seguimos pensando en lo que pensábamos, que es bueno en este contexto bajar impuestos, ayudar a las familias. Es lo que hacemos en Castilla y León. A pesar de tener una inflación más baja que la media, a pesar de tener un crecimiento económico y una situación de paro mejor que la media, lo que hacemos nuevamente es una cuarta rebaja de impuestos en nuestra comunidad autónoma. No va a ser posible, como usted dice, poder terminar seguramente todos los trámites en este periodo que queda hasta fin de año, pero ya estamos a las pensas, lógicamente, de lo que puedan tardar el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo, que seguro que hace una labor estupenda, como han hecho siempre en torno al trabajo relativo al proyecto de ley de acompañamiento del presupuesto. Hablan de medidas de rebaja o bajada selectiva de impuestos para jóvenes, pero no veo en concreto el de los jóvenes en la nota. No sé si nos lo puede. Sí, lo que estamos viendo es que damos continuidad a todo lo que es el proyecto que existe en Castilla y León de bajada de impuestos, que esta es la cuarta bajada de impuestos. En ocasiones anteriores los jóvenes han beneficiado muy especialmente de todo lo que ha sucedido en la vivienda y también se van a beneficiar muy especialmente de esto. ¿Por qué? Primero, porque muchos de los jóvenes son nuevos emprendedores, se van a poder beneficiar de estas tareas vinculadas al emprendimiento. Muchos de los jóvenes son personas que inician su actividad, su explotación agraria y necesitan de esta bajada de impuestos que hacemos a las explotaciones agrarias. Y luego, muchos de los jóvenes, lógicamente, son las familias o las parejas o las personas monoparentales que pueden tener un hijo y que se pueden beneficiar de esta mejora en la deducción fiscal por nacimiento. Lógicamente, en el ámbito de los jóvenes, son de los más beneficiados por estas rebajas tributarias nuevas en nuestra comunidad autónoma. O sea, que hacen lo mismo. O sea, que familia y joven es lo mismo. Es que ustedes hablan de rebajas a familias, a jóvenes, autónomos y empresas. Si incluyen en jóvenes las rebajas que son para familias por tener un hijo o por adoptarlo… ¿Están juntando una medida? ¿Me está entendiendo, verdad? Le doy un dato muy claro de lo que puede ser el apoyo a los jóvenes que hacemos en Castilla y León. El impuesto de transmisiones patrimoniales en España, por la adquisición de una vivienda habitual por parte de un joven, entendemos por joven una persona de menos de 35 años, en España normalmente es el 10%. En Castilla y León, cuando un joven de menos de 35 años adquiere una vivienda en el mundo rural, el impuesto de transmisiones patrimoniales es el 0,01%. ¿Qué significa esto? Que cuando un joven de otra comunidad autónoma adquiere una vivienda de 150.000 euros, tiene que pagar en el impuesto de transmisiones patrimoniales 15.000 euros. Cuando lo adquiere en Castilla y León en el mundo rural ese joven, tiene que pagar solo 15 euros, es decir, mil veces menos. Este es un dato muy claro de un compromiso que tenemos con el mundo rural de nuestra comunidad autónoma y también muy especialmente en este caso con los jóvenes, que es la pregunta que usted hacía y que, lógicamente, en ese sentido se ve claramente apoyado, reforzado, porque no hay incremento de impuestos y se rebaja las tributarias. ¿Pero esta es la nueva o no? No, esta es una de las que figuraban desquedas en anteriores. Pues entonces no hay nada nuevo para jóvenes. Sí, los jóvenes se pueden beneficiar estas medidas, es más, son los que más se van a beneficiar. Naturalmente, respecto de una persona de edad más avanzada, más se va a poder beneficiar de una continuidad de una explotación agraria un joven o de la puesta en marcha de un negocio en forma de emprendimiento o, lógicamente, por el nacimiento de un hijo en el mundo rural. Ya, pero que no hay ninguna que sea directa para jóvenes. Ustedes están incluyendo en medidas destinadas a familias, a autónomos y a empresas y al mundo rural a gente joven, pero no hay ninguna medida específica para jóvenes, ¿no? Pero tenga usted en cuenta que lo que hacemos es mantener las que teníamos. Ya, ya, pero no es nuevo. Ustedes lo anuncian como nuevo, que es lo que yo estoy viendo en la nota, pero cuando me pongo a leerla entera veo que no hay ninguna específica para jóvenes. Los datos luego, cuando nos demuestran la realidad, ponen de manifiesto que un porcentaje muy alto de los beneficiarios de estas nuevas ayudas son jóvenes. Cuando hagamos balance del primer año, tendré especial cuidado en que separemos qué partes son de jóvenes. Hay mujeres y se benefician más mujeres, pero no son ayudas específicas a mujeres, entiendo. ¿Saben cuánto van a dejar de recaudar por esta nueva rebaja de impuestos? No sé si lo han calculado. No siempre es bajada de recaudación. No lo tengo en este momento el dato. En muchas ocasiones saben ustedes que la hipotética bajada de recaudación se compensa con más actividad productiva. Esta misma semana alguno de los medios de comunicación de Castilla y León publicaba estos datos, donde certificaba que, siendo cierto que el beneficio para los castellanos y leoneses de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones fue muy alto en términos de reducción de impuestos que hubieran tenido que pagar. Sin embargo, nosotros no tuvimos en ese mismo importe una bajada de la recaudación. ¿Por qué? Porque es verdad que no cobramos por las donaciones de padres e hijos o de abuelos a nietos, pero es verdad que luego sí hemos cobrado cuando el hijo o el nieto con esa donación adquiría una vivienda y paga por transmisiones patrimoniales, adquiría una actividad productiva para un negocio y pagaba por los impuestos de transmisiones patrimoniales o estaba comprando un vehículo, por ejemplo, para su primer puesto de trabajo con esa donación que se le efectuó y ese vehículo sí que era objeto de transmisiones patrimoniales. Por tanto, lo que sí que hemos visto es que ha sido plenamente compatible la rebajada de impuestos con seguir manteniendo el nivel de recaudación en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, nosotros hemos sido muy selectivos y muy de fiscalía inteligente, que es lo que a veces utilizamos este término, para decir que bajamos impuestos en Castilla y León, pero bajamos aquellos impuestos que creemos que también contribuyen a generar actividad económica, generar actividad productiva y generan nuevas recaudaciones tributarias y, por tanto, nos hacen compensar con nuevas recaudaciones, lo que hipotéticamente podríamos perder inicialmente de recaudación como consecuencia de la bajada de impuestos. Es muy importante este dato. ¿Por qué? Y lo decía antes este año o estos últimos meses o estas últimas semanas, están procediendo a las primeras rebajas fiscales de su historia. Después de muchos años de subidas fiscales en algunas comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas están bajando por primera vez impuestos después de muchos años de subidas. ¿Nosotros qué es lo que estamos haciendo? Es la cuarta bajada de impuestos. Esto es algo muy distinto, porque no es lo mismo llegar nuevo a un sitio y comenzar a bajar impuestos que seguir una senda de bajada de impuestos, que es la que nos permite bajar impuestos para las familias, para los autónomos. Nos permite bajar impuestos para el mundo rural, para los jóvenes. Y lo hemos hecho ya cuatro veces desde el año 2021, con sucesivas bajadas de impuestos en el tiempo. Sí. Entiendo que la deducción última de la que nos hablan va al IRPF. Sí. Y me gustaría que nos analizaran cómo han funcionado estas medidas. No sé si tienen algún dato que les lleve a profundizar en esta deducción del 40% que elevan ahora, cómo ha funcionado. Si en esos pueblos pequeños ha habido nacimientos por esta deducción o así lo vinculan ustedes. Y también me gustaría que nos recordara cómo queda, entiendo que queda igual lo que aprobaron para las familias numerosas el año pasado, que se prorrogará eso. No sé si figura eso tal cual en el anteproyecto de ley. Y no sé si nos puede detallar de alguna manera más clara los cambios. O sea, si nos puede decir que los cambios que se incluyen en el anteproyecto son estas tres cuestiones que nos detallan en la nota presa o si hay otras que no nos han detallado porque entienden que sería excesivo. Lo primero, valorar lógicamente cuál es el motivo de una familia tener un hijo de una pareja o de una familia monoparental. Es complicado. El tema tributario, la bajada de impuestos, los apoyos a la conciliación de la vida laboral y familiar contribuyen a ello. Pero quizá no sea la última ni la primera de las decisiones que una familia toma en este ámbito. Y, por tanto, es más un aspecto sociológico o personal que lo que yo pueda decir. Pero lo que hacemos nosotros nos parece un compromiso muy claro de ayudar a quienes tienen hijos en nuestra comunidad autónoma y a las familias monoparentales o a las familias de cualquier naturaleza que decidan poner en marcha un proyecto vital teniendo un hijo. ¿Cómo podemos ayudar? A través de todas las vías que tenemos. ¿Cuáles son fundamentalmente tres en el ámbito de Castilla y León? Primero, la bajada de impuestos apoyando al nacimiento y la natalidad. Pero también tenemos deducciones fiscales por conciliación de vida laboral y familiar. Segundo, mejorando los servicios públicos en Castilla y León. El tener la mejor educación de España, los mejores servicios públicos, los mejores servicios sociales, el mejor sistema de dependencia está ayudando también a la natalidad. ¿Por qué? Porque permite también liberar a muchas familias de esa responsabilidad. En otros ámbitos, cuando el sistema de dependencia funciona peor, pues lógicamente hay una responsabilidad familiar que limita el tiempo y aquí, lógicamente, estamos dando un buen servicio en este ámbito. Y lo tercero es todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Qué incluimos aquí? Pues el programa Madrugadores, Tardes en el cole, el programa Crecemos o también todo lo que tiene que ver, que hemos puesto en marcha en esta legislatura desde el año pasado, de la extensión gratuita de la educación de uno a tres años, que ya se ha puesto en marcha en Castilla y León. ¿Individualmente cada uno de estos factores contribuye a una decisión de las familias? Pues hay que preguntar a las familias. ¿Todas ellas son positivas para las familias? Sin lugar a dudas. Que una familia que tiene un hijo pueda tener una gratuidad en la educación de uno a tres años donde antes no lo tenía, pueda tener unos servicios públicos de la máxima calidad, pueda tener un sistema de conciliación y pueda tener un bono concilia de 750 euros y pueda tener unas deducciones fiscales por nacimiento de la educación, nos parece positivo. Le confirmo la segunda de las cuestiones. Estas son las principales novedades, pero se prorrogan todas las anteriores deducciones fiscales que sigan plenamente vigentes. No lo he dicho, pero se lo confirmo y, por tanto, también las preguntas de su compañera. Efectivamente, todas las deducciones fiscales que había hasta este momento y, particularmente, las que hemos hecho en los últimos años, se continúan aplicando y se incorporan estas nuevas. ¿La ley de medidas solo incluye esto? No, es mucho más larga. Incluye muchas cuestiones de carácter administrativo, de muy diversa naturaleza y de muy diversa cuestión en el ámbito de muchos papeles de consejerías y, lógicamente, pues va a estar a su disposición si lo estiman oportuno, pero es muy extensa. Pero, quizá, desde el punto de vista de comunicación o, al menos, tributario, efectivamente, son estos tres nuevos beneficios fiscales, estas tres nuevas rebajas fiscales, las más relevantes que se incorporan a las tres rebajas tributarias realizadas con anterioridad en los dos últimos años. Hola, buenos días. Le quería hacer dos planteamientos, dos preguntas muy concretas. La primera de ellas sobre el conflicto que han generado los trabajadores del servicio concesionario de las ambulancias de Castilla y León. Están planteando incluso la posibilidad de… o barajando la posibilidad de ir a nuevas movilizaciones debido a que, entre otras cosas, no han cobrado, al parecer, la paga extra de Navidad. Quería preguntar si esto preocupa a la Junta en caso de que hubiera movilizaciones o una huelga. ¿Cómo podría afectar esto al servicio público de transporte sanitario en Castilla y León ha habido a cuenta que depende de una empresa privada? Y, en segundo lugar, quería preguntarle por el anuncio que ha hecho la ministra de Sanidad, Mónica García, en relación a la posibilidad de prohibir que se fumen las terrazas de los bares. Yo no sé qué le parece esta medida a la Junta de Castilla y León. Pues las dos cuestiones. En primer lugar, que, lógicamente, los trabajadores tienen todo el derecho a reclamar el cobro de las percepciones que les puedan corresponder en función de sus contratos de trabajo y, por tanto, les asiste todo el derecho y toda la razón para que esto sea así. Y nosotros lo que desde aquí es reiterar y exigir a la empresa privada que usted cita que proceda al pago de esas cantidades, porque en la medida en que figuran los contratos de trabajo les corresponde a estos trabajadores. Si, finalmente, decidieran hacer el legítimo uso de la huelga que les puede corresponder según la legislación vigente, pues nosotros, siendo un servicio público, estaríamos obligados a poner en marcha los servicios mínimos que sean necesarios para mantener el servicio sanitario que se pueda ofrecer en términos de transporte al conjunto de los ciudadanos. Pero partimos del primero de los derechos, que es que cualquier trabajador, y específicamente estos, tienen el derecho a percibir las percepciones económicas que les corresponde y en plazo. Y en estas épocas, por tanto, también, y que la empresa adjudicataria cuanto antes pague, mucho mejor. Y si lo hace en plazo, esto es no solamente lo deseable, sino lo conveniente desde el punto de vista del ejercicio de su responsabilidad y lo legal. Y la segunda cuestión que usted planteaba en relación con la propuesta que pudiera hacer el Gobierno en relación con el tema de la prohibición de fumar, la primera recomendación que nosotros hacemos a los ciudadanos es que dejen de fumar y, por tanto, que el tabaco es peligroso para la salud y que, si alguien nos pide cualquier recomendación desde el punto de vista sanitario, pues la recomendación es que se deje de fumar y en cualquier sitio que se deje es bueno que sea. El ámbito de las prohibiciones, pues también es positivo que se haga en conjunto entre todas las comunidades autónomas y, por tanto, nos parece positivo que lo que hagamos lo hagamos entre todos y sea igual para toda España. Y, además, esto evita dificultades de interpretación de personas que pasan de una comunidad autónoma a otra y puedan tener sentido normativa y, por tanto, que lo que hagamos es positivo que se haga entre todos. Y, por tanto, apoyamos que cualquier nueva decisión en torno a limitación de fumar se haga con la participación de todos y, lógicamente, avanzando en la dirección que les he dicho, que es sabiendo que el tabaco es negativo. Lo último, que nos parece positivo que se hable de esto, pero nosotros seguimos insistiendo que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el tema que más nos preocupa, que más nos interesa, es el que tiene que ver con la falta de médicos con especialidad, especialmente con la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y, por tanto, este es el asunto fundamental que nos interesa. No quiere decir que nosotros no asistamos al resto de los debates, que no participemos y que no nos parezcan interesantes, pero quiere decir que hay un asunto que se está dejando de lado y ya hay dos veces que se ha convocado este Consejo Interterritorial y no parece que se quiera abordar este, que es el principal problema que tiene la sanidad en España, que es la falta de profesionales sanitarios y, muy especialmente, médicos especialistas en el ámbito de medicina familiar y comunitaria. Hola, buenos días. Bueno, no sé si he entendido bien, pero por lo que ha dicho usted, la Junta es partidaria de esta medida del Gobierno de prohibir fumar en las terratas. Si se hace con el consenso de todas las comunidades autónomas, no sé si se ha entendido eso. Sí, lo hacemos en todas las comunidades autónomas, sin lugar a dudas, es lo que creemos, que es que seamos conscientes de que fumar es un riesgo para la salud y que seamos conscientes de que lo que tengamos que hacer es mejor hacerlo entre todos y con el consenso de todos. Y, por lo tanto, si alcanzamos todas las comunidades autónomas, un consenso es el mecanismo adecuado para avanzar en esta dirección. Hola, buenos días. Ayer el presidente de la Patronal calificó de buena noticia para España que Calviño sea la presidenta del BEI. Me gustaría saber qué valoración hace la Junta. Gracias. Pues lo deseamos lo mejor también. Y nosotros tenemos una excelente relación con el BEI, como ustedes saben. Castilla es la única comunidad autónoma, no solo española, sino de ámbito europeo, que tiene firmado un acuerdo con el BEI y, en este caso, el Plan de Crecimiento Innovador, que permite, como saben ustedes, el BEI es un banco que ayuda exclusivamente a las grandes empresas, que ofrece créditos a partir de 30 millones de euros y nosotros hemos conseguido, como única región europea, que, en el caso de Castilla y León, esto puede llegar a los pymes a través de la colaboración con la Junta de Castilla y León, en donde hemos contado con el apoyo tanto de Sudical como de la Asociación de la Empresa Familiar. Por tanto, tenemos una excelente relación con el BEI. Lo tenemos en este Plan de Crecimiento Innovador. El BEI ha venido financiando muchos proyectos de la Junta de Castilla y León porque es una comunidad muy solvente y, además, que se financia en los mercados. Y uno de los prestamistas de la Junta de Castilla y León también es el Banco Europeo de Inversiones. Ustedes saben que una gran parte de nuestro crédito, la mayor parte de ello, de hecho, pues está en los mercados. De los 13.000 millones de euros, solo 1.966 millones de euros está en el Fondo de Facilidad Financiera. No tenemos nada en el FLA y tenemos 1.966 en el Fondo de Facilidad Financiera y el resto está en el mercado. Y, por tanto, nuestra relación es estupenda con el BEI. Y a ello se une ahora la adenda de los fondos europeos Next Generation, en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y, por tanto, en estos tres ámbitos, donde la Junta de Castilla y León tiene un papel de relación muy importante con el BEI, lo queremos seguir manteniendo. Que haya una española al frente del BEI, lo que entendemos es que no pone en riesgo la tarea que venimos desarrollando y, si acaso, nos ayudará a mantenerla y a reforzarla en el futuro. Sí. Me gustaría que nos hiciera una valoración del auto del TSJ sobre el calendario laboral de 2023. El otro día el consejero de Industria dijo que no fue la parte de Vox del Consejo de Gobierno la que propuso que el 23 no fuera festivo durante este ejercicio. Y me gustaría saber también si piensa en recurrir esta sentencia y qué efectos tiene con carácter retroactivo. Gracias. Pues, en primer lugar, respeto. Esta es una Administración pública que respeta las decisiones judiciales y que, además, garantiza la separación de poderes. Esto, que parece una cosa normal decirla, en este caso es extraordinario, porque saben ustedes que está en riesgo en España la separación de poderes, según han puesto de manifiesto las cuatro organizaciones de jueces en España. Y, por tanto, que haya una Administración pública, la Junta de Castilla y León, que se separe en esto de la posición del Gobierno de España y que garantice la separación de poderes, creo que es muy importante. Por tanto, respeto absoluto, garantía de separación de poderes. El 23 de abril fue fiesta en Castilla y León, porque fue domingo. Luego no estaba en debate esta cuestión. Lo que nosotros planteábamos es cuáles eran los días que correspondían a nuestra comunidad autónoma. Entre esos días estaba la posibilidad del 24 de abril, del día siguiente al día 23 de abril, hubo otras posibilidades que existían sobre la mesa. En este caso, el Tribunal no entra en el fondo del asunto. Plantea solamente cuestiones desde el punto de vista del procedimiento, que son muy interesantes y que nos va a servir cara al futuro. Por tanto, cuáles son las consecuencias, básicamente, establecer y tener claro, cosa que agradecemos, cuál es el procedimiento para el futuro. Nosotros, lógicamente, cuando abordamos esta cuestión, pues veíamos esta posibilidad de que, siendo fiesta el 23 de abril, de hecho, porque era domingo, cuáles eran los días que teníamos que poner como días de fiesta en el ámbito autonómico y decidimos aquellos. Para este año 2024 también hemos tenido un consenso, pero recordarán ustedes que planteábamos ya desde el principio que el 23 de abril, que en esta ocasión ya no es domingo, me refiero para el año 2024, volvería a ser fiesta, como si ha sido y, como así, se ha aprobado. Y, por tanto, en el caso de Castilla y León, este año 2024, el 23 de abril será fiesta, ya no cae en domingo y, por tanto, será uno de los días que nuestra comunidad autónoma elige como festivo. Y, además, se ha hecho en el ámbito del acuerdo y del consenso con el diálogo social. Tanto COE Castilla y León como UGT, comisiones obreras, pues han estado conformes en su integridad con el planteamiento de la Junta de Castilla y León para el calendario festivo del año 2024. Como les digo, y volviendo para atrás, lo del año 2023 no se entra en el fondo del asunto, que lógicamente es posible porque se ha hecho otras veces. Cuando el 23 de abril sea fiesta, pues el día 24 no lo sea, no se traslade a otro día, lo hemos hecho en otras ocasiones, no se entra en ese fondo del asunto, sino en un aspecto procedimental de plazos, de documentación, que, lógicamente, va a ser muy útil pensando en los procedimientos del futuro. Sí, pero lo que nos decía, lo que le planteaba la compañera es que el otro día el consejero lo que hizo fue decir que él no había sido, vino a decirnos que él no había sido quien había hecho esa propuesta. Entonces, por un lado, me gustaría saber si eso es así y, por otro lado, me gustaría saber si con esa afirmación que el consejero hizo entiende usted que ha podido quebrar, de alguna manera, ese compromiso o ese juramento de preservar en secreto las deliberaciones del Consejo de Gobierno y si se lo han hecho saber así. Y ya, por último, si van definitivamente a recurrir o no, que es lo que le planteaba la compañera. Pues, no, no, no hay quiebra de las deliberaciones del Consejo porque los aspectos que el tribunal determina que tienen que establecerse con otro procedimiento no son los que se llevaron a cabo al Consejo de Gobierno, sino los trámites previos, por tanto, fuera del Consejo de Gobierno y el recurso lo estudiarán los servicios jurídicos y tomarán la decisión. Pero, lógicamente, cualquier observación y cualquier opinión y cualquier sentencia nos viene muy bien por conocer también los procedimientos y pensando en el futuro. En esta ocasión, para el año 2024, el consenso ha sido pleno, pero no siempre, a lo mejor, puede haber consenso pleno, porque, claro, son cuatro los intervinientes en este procedimiento a la hora de participar y no siempre puede haber este consenso pleno. Para el año 2024, lo digo, lo ha habido entre todos para definirlo, pero, si no lo hubiera, está muy interesante saber claramente cuál es el procedimiento a establecer para definir un día u otro. Pero sí dejo claro estos aspectos, que el 23 de abril sí fue fiesta porque fue domingo y que es verdad que decidimos que, en virtud de las alternativas que había y qué días había que quitar o se podían quitar, era mejor que el 24 de abril, el día siguiente, no se trasladara a esta fecha para poder aprovechar algunos de los otros días, como aprovechamos, que sí que he decidido la Junta de Castilla y León. Y sobre esto mismo, ayer, algún representante de turismo, de hostelería, hablaba de que se planteaban la posibilidad de hacer alguna reclamación económica por el perjuicio generado al hecho de que no hubo un puente. No sé si han hablado con el sector y tienen garantizado que no va a haber recurso y que, en función de lo que el sector diga, presenten o no el recurso. No sé. Y, bueno, simplemente sé que es algo que puede parecer anecdótico, pero el hecho de los 2.000 euros que va a tener que pagar la Junta de Castilla y León por el proceso, no sé si, de alguna manera, algún consejero se ha ofrecido a contribuir. Gracias. Pues, gracias a usted. En primer lugar, la organización empresarial que usted comenta está representada dentro del CEO y Castilla y León, que sí que está representada dentro de los que participan en la decisión. Supongo yo que, entre otros factores, cuando la organización empresarial toma una posición sobre el asunto y la tomó de apoyo en este sentido, pues será que ha escuchado a las partes, que no siempre pueden ser coincidentes. Y lo segundo, cualquier opinión es positiva. Puede haber quien entienda que es muy bueno el día 24 de abril y otros prefieren que el día Jueves Santo fuera fiesta, como lo fue. Y toda la opinión es posible. Yo también pienso que, si hubiéramos quitado el Jueves Santo, que es una fiesta del ámbito de las de la comunidad autónoma, pues también podríamos haber causado algún perjuicio al sector hostelero. Pero si hay quien piensa que para la hostelería es mejor el lunes 24 de abril, trasladando ese día, en vez del Jueves Santo, lo puede plantear en el ámbito que corresponde y puede ser analizado dentro de ese contexto. Saben ustedes que el Jueves Santo no es fiesta en todas las comunidades autónomas y sí lo es en Castilla y León. Perdón, es que no se cambió al Jueves Santo, ¿no? El Jueves Santo es fiesta en Castilla y León. Sí, pero no se cambió el 23 de abril al Jueves Santo, sino que se pasó por el día de Santa a Augusto. Lo que decide la Junta de Castilla es el listado de fiestas. Hay comunidades autónomas donde no se decide que el fiesta sea el Jueves Santo. Nosotros decidimos cuáles son las fiestas de la comunidad y, lógicamente, tenemos muy poco margen, que de los 14 días festivos que corresponde al ámbito autonómico o al ámbito local, apenas son dos. Tenemos muy poco dónde elegir. Y, lógicamente, cuando se nos plantea que algún día tenga que ser fiesta, hay que quitar algunas de las que no lo son. Hay quien piensa, por ejemplo, que el Jueves Santo no tiene que serlo. Nosotros siempre lo hemos planteado. Pero es que lo pasaron ustedes al mes de julio, al día de Santiago, no al Jueves Santo. Nosotros hemos decidido los días que son festivos en el ámbito de la comunidad autónoma y son los que figuran en el calendario. Pero es que el día de Santiago no es festivo en Castilla y León y este año sí lo fue porque ustedes hicieron el cambio. El día festivo de ámbito autonómico en cada uno de los años es el que se decide en el calendario de fiestas de cada año. No hay una norma que establezca el que es festivo para siempre. Y cada año definimos cuáles son las fiestas. En algunas ocasiones el día de Santiago ha sido fiesta, en otras no. En el día de Jueves Santos en algunas ocasiones ha sido fiesta, en otras no. El día 19 de marzo ha sido fiesta en Castilla y León, en otras comunidades autónomas, en otras ocasiones no. Tenemos un número limitado, hay que seleccionar, hay que elegir. Sí, pero sí es verdad que el debate de este año estuvo entre el 24 de abril y el día de Santiago Apóstol. Entiendo. Y por insistir en la pregunta, el otro día el consejero de Industria dijo que Vox no había propuesto ese cambio. Cuando hubo el cambio sí que se achacó a la parte de Vox del Gobierno. No sé si nos puede asegurar si fue el Partido Popular el que propuso que fuera el 25 y no el 24. Bueno, yo lo que le puedo decir es que la sentencia del TSJ no entra en el fondo del asunto, porque esta es una capacidad de autoorganización que tiene la comunidad autónoma, no entra en el fondo del asunto. Y, por tanto, es un aspecto formal. Nos viene muy bien que nos establezcan formalmente cuál es el procedimiento y nosotros lo seguiremos para el futuro. También tiene que entenderse que nosotros la capacidad que tenemos para decidir días es muy limitada. La mayor parte de los días son de ámbito nacional, son fiestivos nacionales. Y los ámbitos locales o los ámbitos autonómicos son muy pocos. Y, sobre eso, tenemos un margen de decisión muy escaso. Meter un día más supone quitar otro. No es que la Junta de Castellón desea que un día que podía ser festivo no lo es. Meter un día más supone quitar otro. Y, entonces, planteamos cuáles de los que se han aprobado podemos quitar. Ustedes pueden ver cuál se aprueba cada uno de los años. Para meter un día más hay que quitar otro. Y, por tanto, todo es opinable. Pero recuerdo también a quien opina que un día tiene que ser fiesta, que algunos de los que sí que han sido fiesta habría que haberlos quitado. Yo insisto en que ustedes nos comunicaron que se sustituía el festivo del 23 de abril por el de Santiago Apóstol. En ningún momento se habló de Jueves Santo. Recuerdo perfectamente la nota de prensa y figuraba el listado completo de los días que son fiesta en el calendario de Castilla y León como consecuencia del nacional y autonómico. ¿Y se citaba cuáles son los días festivos? Sí, portavoz. Ayer se quejaban desde la Federación de Empresarios Burgaleses de que la falta de incentivos fiscales en España y la inseguridad jurídica estaba provocando el traslado de inversiones de Burgos a Portugal. Se producía después de que una empresa que se iba a instalar o que quería instalarse o que podía instalarse en Burgos se haya trasladado a Portugal. No sé si les preocupa a ustedes este daño que puede generar en las inversiones empresariales los incentivos que hay en Portugal. Gracias. Pues nos preocupa especialmente que la Junta de Castilla y León vaya en el sentido de crear condiciones para atraer empresas, para aumentar el empleo y el Gobierno tiene decisiones justo al contrario, de posicionar o señalar a las empresas como culpables de determinadas situaciones. Yo creo que es un error lo que hace el Gobierno en algunas circunstancias. Nos parece mucho más oportuno lo que hacemos nosotros, que es bajar impuestos, crear condiciones para la implantación de empresas y ser atractivos como comunidad autónoma. Nosotros tenemos muchas ventajas para atraer empresas, porque eso demuestra que las estamos atrayendo, pero respecto de Portugal tenemos algunos inconvenientes. Nos lo manifiestan muchos empresarios. Algunos de los inconvenientes, ¿cuál es? Que el régimen impositivo del impuesto de sociedades, que es un impuesto de ámbito nacional, es más caro en España que en otras ciudades o en otros países europeos. Nos plantean el tema relativo a determinadas normativas de aplicación y les preocupa mucho la inseguridad jurídica. Estos cambios legislativos que muchas veces ahuyentan a las empresas. Lo hemos visto con algunas empresas que han decidido cambiar la sede social o que han amenazado con cambiar la sede social o invertir fuera de España si se les sigue a través de cambios legislativos o tributarios que crean ciertos riesgos o dificultades para estas empresas. Lo que está haciendo también el presidente del gobierno me parece un error, que es ofender a nuestros principales clientes desde el punto de vista empresarial y ofender a los principales inversores empresariales que pueden invertir en España. Nuestros socios son los socios de la Unión Europea. Ir ofendiendo a países europeos que son nuestros socios, que son nuestros clientes, no es la mejor forma luego para pedir confianza, para dar seguridad jurídica, para atraer inversiones. Cuando alguien dice una cosa y luego hace la contraria, puede decir que es cambio de opinión. Pero las empresas que deciden dónde invertir esto no se lo toman bien, porque los cambios de opiniones continuas generan inseguridad, generan desconfianza y la inseguridad y la desconfianza no es buena consejera de las inversiones. Por tanto, yo ánimo al gobierno que cambie de opinión, que empiece a generar confianza y seguridad, que empiece a bajar impuestos y no a subirlos, que genere confianza en vez de desconfianza y que genere un clima favorable a la inversión en vez de hablar mal de los empresarios y de los emprendedores. Retomando lo de antes, por intentar dejarlo zanjado, porque lo que planteaba la compañera es si lo que dijo el otro día el consejero es real, es decir, que no fue él quien finalmente propuso ese cambio que alude a la fiesta de la comunidad o si fue la parte del Partido Popular, que fue lo que dijo el consejero. El consejero lo que nos dijo fue yo propuse el 2 de enero, es decir, pasar el festivo del 1 de enero al 2 de enero. Y él nos dijo, es por aclararlo simplemente, si eso fue así o no fue así. Y por otro lado, otra cosa que tenía pendiente. Estos días los sindicatos de profesores han demandado que de alguna manera se les reconozca su labor desde el punto de vista económico, es decir, desde el salario que cobran para reconocerles su aportación al resultado muy bueno en el informe PISA, aprovechando la coyuntura presupuestaria. ¿Hay margen para que eso se traduzca en números en el proyecto de ley de presupuestos? Gracias. El primer aspecto, pues, claro, yo tampoco estoy en todas las conversaciones que pueda estar el consejero. Si él propuso un día, propuso otro, al final que se decidió. Por tanto, yo es que difícilmente puedo saber exactamente cuando se planteó cuáles son las conversaciones que él pudo haber tenido. Yo lo que sí le digo es cuál es el acuerdo que se tuvo, que es el que figura en el boletín oficial de la comunidad, la relación de días que allí hubo. Si el problema fundamental de Castilla y León es qué día es fiesta y qué día no es fiesta, pues, realmente, esta es una comunidad autónoma que tiene unos aspectos muy positivos a poner de manifiesto. Y yo desde aquí lo reflejo. En España hay problemas gravísimos. Si el problema fundamental de Castilla y León es este, si el 24 de abril es fiesta o es otro día de los que puede decidir la Junta de Castilla y León, pues, yo creo que es una comunidad que funciona bastante bien. Y la segunda de las preguntas es muy importante porque, lógicamente, refleja un hecho cierto, que es que el éxito de Castilla y León, el éxito en nuestro sistema educativo, el éxito de la calidad que tenemos es el mérito de todos. Es el mérito de los profesionales, es el mérito de la comunidad educativa, es el mérito de los alumnos, es el mérito de los padres, es el mérito de los directivos, es el mérito de la Junta de Castilla y León. Y desde aquí nos ofrecemos siempre al resto de comunidades autónomas y al resto de países en lo que podamos ayudar, pues, a poner de manifiesto cuál es este esfuerzo colectivo. Naturalmente que nosotros hacemos todo lo que podemos por mejorar las condiciones laborales de los profesionales. Durante algún tiempo tuvieron pérdidas importantes de poder adquisitivo, fundamentalmente asociado a aquella rebaja salarial que ustedes recordarán del año 2010, que afectó a todos los empleados públicos y también al personal docente. Y luego, recientemente, han tenido otra nuevamente pérdidas de poder adquisitivo asociado a los altos niveles de inflación, que aunque son menores en Castilla y León, también ha habido pérdidas de poder adquisitivo. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Las subidas salariales que corresponden de acuerdo con la normativa. Hemos hecho algunos complementos especiales, el 0,5 que se ha puesto en marcha este hecho y, además, este mismo año, las 35 horas. Que algunos dudaban de que fuéramos capaces de implantar las 35 horas a la vuelta del verano, con el comienzo de un curso académico. Había quien decía que en el mes de septiembre hubiera sido imposible para la Junta de Castilla y León poner en marcha las 35 horas en el ámbito del sistema de la Junta de Castilla y León. Y lo hicimos. Y lo hemos hecho con normalidad, porque lo cierto es que no ha habido grandes dificultades, grandes problemas. Y esto también es lo que nos pedían los empleados públicos. Es decir, que hubieran menos horas de trabajo, que se bajara el periodo lectivo para que pudieran concentrar sus esfuerzos también en la preparación de los temas, tener menos alumnos por aula, que también lo hemos bajado, y que esta bajada del tiempo de trabajo efectivo a las 35 horas no supusiera una reducción de salario, sino todo lo contrario, un incremento de las condiciones retributivas. Es lo que hemos hecho. Por tanto, hemos avanzado porque hemos mejorado esas condiciones y lo queremos seguir mejorando en el futuro, en todo aquello que podamos seguir haciendo. ¿De qué dependen estas posibles mejoras? Pues también de la financiación que podamos tener, de cómo evolucione el sistema de financiación. Los servicios públicos en Castilla y León son más caros. ¿Por qué? Porque tenemos más dispersión territorial, porque estemos más centros en el territorio. Si nosotros tenemos que elegir cerrar los centros educativos en el mundo rural, los centros de tres alumnos, diríamos que no. Y, por tanto, para nosotros eso es una prioridad. Y, aunque los recursos sean escasos, queremos seguirlos concentrando en el mundo rural y en mantener estos colegios por pocos alumnos que tengan, porque es muy importante para nosotros. Y, por tanto, aunque el modelo de financiación no lo contemple suficientemente, ese es un esfuerzo que hacemos con nuestros buenos recursos para mantener abiertos unos centros que en el resto de las comunidades demás no existen. Pero aquí son muy importantes porque garantizan la igualdad. No se trata solo de tener la mejor educación en calidad. Ese Castilla y León lidera también la equidad del sistema educativo y también lideramos la convivencia. En el ámbito de la convivencia, solo en el mundo, Corea y Japón tienen mejor nivel de convivencia en los centros educativos de lo que tenemos nosotros. Esto es, en parte, por estas medidas. Por tanto, es muy importante un sistema educativo que nos permita abordar estos desafíos, pero también es muy importante un sistema de financiación de las comunidades autónomas que nos permita financiar estos servicios adecuadamente en una comunidad que tiene dispersión en el territorio. De esto es de lo que estamos hablando. Por eso esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera era tan importante y por eso para muchos fue tan decepcionante. Oír la víspera a la consejera de Cataluña que ya no iba porque su negociación de la financiación va a ser bilateral con el Estado. Oír luego a la ministra negar que existía esa financiación bilateral. Oír luego nuevamente a la consejera de Cataluña al día siguiente que la financiación bilateral es la que iba a determinar un sistema de financiación singular para Cataluña que luego se aplicaría al resto. Es lo que pone en riesgo los servicios públicos. Este es el principal problema. Nosotros podremos seguir añadiendo financiación a los servicios públicos en la medida en que, lógicamente, el sistema de financiación de las comunidades autónomas sea el adecuado. Y aquí nosotros no nos vamos a rendir porque defendemos la igualdad. Y cuando hay un Gobierno que pone en riesgo la igualdad entre los españoles, nosotros tenemos que denunciarlo. Y tienen razón los docentes cuando exigen, lógicamente, que tienen unos derechos. Porque nosotros estamos de su lado. Y para defender esos derechos vamos a la negociación en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera a defender la igualdad. Es lo que estamos haciendo. Y esperemos que el Gobierno de España se dé cuenta de que no puede crear una España de dos velocidades. No puede crear una España donde hay españoles que tengan más derechos que otros en función de que se apoyan la investidura del presidente del Gobierno o no. Eso es algo que nos preocupa muy especialmente y que decimos aquí, reiteramos, donde haga falta. Defendemos la igualdad. Entendemos lo que nos plantean los docentes. Y si podemos, naturalmente que seguiremos mejorando de forma importante sus garantías, sus condiciones de trabajo y sus retribuciones. Y esto depende, en parte, de que seamos capaces de alcanzar un buen sistema de financiación autonómica que considere claramente nuestra singularidad, de las que tenemos en Castilla y León, que no es muy difícil de entender ni de explicar, porque tienen más coste en la prestación del servicio público, precisamente por nuestra singularidad. Bueno, pero para que lo entiendan los profesores que luego lean o escuchen, de cara al año que viene, no. Entiendo que no habría ninguna posibilidad de… Si lo hemos tenido este año y el que viene lo habrá seguro, porque es la tradición que tenemos. ¿Cuál fue el principal perjuicio para los docentes en sus retribuciones? Dos momentos muy claros. El año 2010, que se les bajó un 5% sus retribuciones. Lo recordará usted. Lo anunció el presidente Zapatero en el Congreso de los Diputados. Y, recientemente, donde ha habido unas altas tasas de inflación que han superado el crecimiento retributivo de los empleados públicos y ha habido pérdidas de poder adquisitivo en estos últimos años, recientemente. Estos han sido los dos peores años para los empleados públicos, para los docentes también. ¿Qué hace la Junta de Castilla y León? Mejorar sus condiciones. Le he puesto algunos casos. Las 35 horas, la reducción del periodo electivo, la reducción de alumnos por aula, el establecimiento de la carrera profesional, el establecimiento de esas mejoras retributivas en las condiciones que se han venido aplicando. ¿Las vamos a seguir mejorando en el futuro? Sí. ¿En qué medida las vamos a poder seguir mejorando? ¿En qué porcentaje? ¿En qué cantidades? ¿En qué cuantía? Pues también va a depender del modelo de financiación que tengamos. A más financiación, mejor capacidad para prestar estos servicios públicos, porque nosotros, de donde no podemos ahorrar para mejorar las condiciones, es de cerrar los centros públicos docentes. No lo vamos a hacer. Por tanto, lo que podamos hacer tiene que ser, lógicamente, de mejorar nuestra gestión, pero también de mejorar nuestra financiación. Porque si va a haber más dinero encima de la mesa, es lógico que se reparta con igualdad. Fíjese lo que podríamos hacer con 15.000 millones de euros que se le ha asegurado a una comunidad autónoma. Fíjese. Por plantearlo de otra manera. Ayer el Ministerio de Hacienda nos detalló cuánto recibirá Castilla y León en 2024. Es decir, me hablaba de, creo recordar, 9.133, creo recordar. Y que, en concreto, que las entregas de cuentas subirían al 7,5. No sé si de esa parte de incremento cómo piensan destinarlo y qué margen de prudencia van a tener a la hora de elaborar los presupuestos si consideran que esas entregas se ajustan o temen que la evolución del año pueda no ajustarse a este cálculo que ha hecho el Ministerio. Pues seguro que vamos a mejorar las condiciones, porque ese es el fruto de la negociación en el ámbito colectivo. Nosotros estamos negociando siempre con los representantes de los empleados públicos y negociamos el cómo mejorarles, siendo conscientes, como les digo, de aquellos momentos en donde perdieron poder adquisitivo, que me parece muy importante y seguro que los empleados públicos recuerdan. Pero también decimos que, pensando en el futuro, tenemos que defender claramente los intereses de Castilla y León, que son los intereses de la sanidad, de los servicios sociales y de la educación, que es defender su financiación. No es tan difícil de entender que nosotros vayamos al Consejo de Política Fiscal y Financiera y veamos con estupor que a alguna comunidad autónoma se les ha asegurado ya algunas cantidades, que saben lo que les tocan y que ni se molestan a ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque lo suyo se negocia aparte, en otro sitio. Y que los demás tenemos que participar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde apenas se asumen compromisos en términos de cómo se va a abordar la financiación autónoma. Por eso tenemos que insistir. Claro que vamos a mejorar las condiciones de los empleados públicos, pero cuanto mejor financiación tengamos del sistema, más podremos mejorarles. Y cuanto haya un Gobierno que más abonde en la desigualdad entre los españoles, peor lo podremos hacer. Y este es el problema, que es que hay un Gobierno que está anteponiendo la permanencia del presidente del Gobierno por encima de la igualdad de los españoles. Hay un Gobierno que está anteponiendo la presidencia del Gobierno de España por encima de que todos los españoles tengan los mismos derechos de la ciudad donde vivan. Es que no es razonable, y yo espero que esto se pueda entender, y se pueda entender no como una crítica política, sino como la defensa de una comunidad autónoma, que nosotros vamos a un Consejo de Política Fiscal y Financiera y vemos que hay comunidades autónomas que dicen que lo suyo se negocia aparte, que ellos van a tener una financiación singular. ¿Y los demás qué hacemos? ¿Callamos, aplaudimos, nos reímos a carcajadas? No. Tenemos que decir claramente que vamos a defender la igualdad, que vamos a defender la solidaridad, que vamos a defender los interés de Castilla y León. Es que lo vamos a hacer. Es que estamos convencidos, es que tenemos derecho. Es que no se nos puede convencer de lo contrario. Es que no se nos puede decir por parte del Gobierno que Castilla y León es una comunidad que tiene menos derechos que el resto. Es que no lo vamos a aceptar. Y espero que lo puedan comprender, porque lo vamos a defender con firmeza. SEÑORA PRESIDENTA. Respecto a la subvención directa que han aprobado para UGT, no para comisiones obreras, entiendo que saben ustedes que no están de acuerdo, porque ustedes han hecho un cambio que no acabo de entender. La Ley 8.2008 recoge que tiene que haber una subvención nominativa para los sindicatos más representativos de la comunidad en el marco de esa ley de diálogo social. Y ustedes han pasado a hacer una subvención directa. Es decir, quitan un derecho que tienen por ley para transformarlo en una dádiva. O sea, que este año lo dan y, si no quieren, el año que viene no lo dan. Entonces, me gustaría saber cómo justifican este cambio. SEÑOR PRESIDENTA. Pues hay una financiación a disposición de las entidades que lo quieran solicitar y las entidades del diálogo social que lo han solicitado, que son la mayoría, pues tienen acceso a lo mismo y el resto, si lo solicitan, también lo tendrán. SEÑORA PRESIDENTA. Ya, pero que la que recoge la ley no la van a dar, ¿no?, la nominativa. La que recoge la ley de diálogo social, la 8.2008, esa no… SEÑOR PRESIDENTA. Nosotros anunciamos ya un esfuerzo en esta materia, pero también anunciamos nuestra voluntad de seguir colaborando con los agentes del diálogo social. Es lo que hacemos en esta ocasión. Quien lo solicite, pues, lógicamente, está a disposición estos fondos. Hasta ahora han sido la mayoría. Solo ha habido una entidad que lo ha solicitado, está en su derecho y lo respetamos. SEÑOR PRESIDENTA. Pero entonces, ¿se plantean cambiar la ley? Para cumplirla, digo. ¿No? ¿O no? SEÑOR PRESIDENTA. Es que no creo que quien lo ha solicitado esté incumpliendo la ley. SEÑOR PRESIDENTA. Si no hay una subvención nominativa. SEÑOR PRESIDENTA. Están incumpliendo la ley, ¿no? SEÑOR PRESIDENTA. Yo creo que quien lo ha solicitado no lo hace con el ánimo de incumplir la ley. SEÑOR PRESIDENTA. Pero es que no… O sea, ¿es lo mismo directa que nominativa? SEÑOR PRESIDENTA. Es que, como usted comprenderá, aquí hay cuatro partes. Quien otorga las ayudas y quien las solicita. La pueden solicitar cuatro partes o tres partes y la convoca o la desarrolla o la financia una. Y, lógicamente, si hay tres partes que nos parece que el procedimiento está dentro de la normativa, dentro de la ley, pues es lo que estamos desarrollando. Y también respetamos si hay alguien que pueda verlo que decida no solicitarlo ahora o no solicitarlo nunca o espera otro momento. Y nosotros lo respetamos. No tiene nada de particular si es dentro de la capacidad de decisión. Nosotros no hacemos más que respetar a quien lo hace, pero también respetar a quien no lo hace, de estar en su derecho. SEÑORA PRESIDENTA. No, si es por saber si están ustedes dentro de la ley. Si la ley del diálogo social permite pasar de una nominativa a una directa. Y, por lo tanto, no habría cambio. Porque lo que recoge es subvención nominativa. SEÑOR PRESIDENTA. Consideramos que estamos dentro de la ley. Y también lo consideran quienes lo han solicitado. Estoy convencido de que no lo hubieran solicitado si no pensaran que estaban dentro de la ley. SEÑOR PRESIDENTA. Sí. Cortado, yo quería preguntarle por el SERLA y la situación de grave financiación que sufre. Ya con un presupuesto de 400.000 euros no tiene ni siquiera para tapar el déficit que se ha generado este año al modificarse su presupuesto. Yo no sé si el objetivo de la Junta o la estrategia de la Junta es esperar a que quiebre o que se vaya. No sé cuál es el objetivo o si van a buscar una solución en las cuentas de este año. SEÑOR PRESIDENTA. Recordará usted por estas fechas que lo que se decían es que queríamos cerrar el SERLA por falta de financiación. Y ha pasado un año. Y el SERLA sigue funcionando, sigue con la financiación. Y no solamente sigue con la financiación, sino que toda la que tiene es la de la Junta de Castilla y León. Aquí hay muchas Administraciones públicas que están hablando, pero solo una aporta. Y la que aporta es la Junta de Castilla y León. Y no es que aportemos el 95%, aportamos el 100%, porque los demás a día de hoy todavía no han aportado nada. Por tanto, nosotros vamos a seguir aportando lo que sea necesario y, sobre todo, garantizando lo que es es esencial y fundamental, que es el funcionamiento de ese servicio público y la tarea que ahí realiza. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Cree que con estos 40.000 euros adicionales que se acordó en el Patronato Extraordinario se va a poder financiar el servicio? O sea, con 440.000 euros al año, visto el déficit que tiene actualmente, se va a poder financiar el servicio? SEÑOR PRESIDENTA. Es que esto lo tiene que decir el Patronato del Serla. También no se trata solo de poner lo que alguien diga, sino también de hacer un esfuerzo de ajustar algunos gastos que se pueden hacer. Es que hace un año se ofreció la posibilidad de pagar cero por el alquiler de una sede, a cambio de estar en una sede de la Administración pública. Y esto no se ha hecho y hubiera podido ser un ahorro. Fíjese, un año después, pagando alquileres, todavía sigue funcionando y está funcionando, yo creo, y realizando su tarea, luego a mí me parece que también hay que hacer un esfuerzo por parte de todos. Vivimos momentos en donde si es compatible que la Junta de Castillo haga aportaciones con que haya también un esfuerzo por reducir algún gasto por parte del Serla, es positivo entre todos. Pero eso es una cosa que corresponde al Patronato examinarlo. La Junta de Castillo en el momento lo que está haciendo es financiarlo, asegurando que funciona. Estamos ya en el mes de diciembre. Es que yo creo que las primeras declaraciones en torno a que el Serla desaparecía son del año pasado. Estamos ya en el mes de diciembre del año 2023 y sigue funcionando, sigue haciendo sus labores. Los funcionarios, no son funcionarios, el personal que está trabajando en el Serla sigue cobrando sus retribuciones y todo lo que se aporta lo aporta la Junta de Castillo y León. Luego, si todo el mundo que habla, todo el mundo que critica y especialmente Administraciones Públicas, porque oigo hablar miembros de Administraciones Públicas criticando, pusieran cantidades económicas, pues lógicamente harían algo más positivo, simplemente hay que criticar a quien lo pone. El año pasado, cuando se presentaron los presupuestos, la partida era cero. Entonces, después la Junta hizo una aportación de 400.000 euros y ahora ha hecho una última de 40.000. al prorrogarse las cuentas, la casilla va a estar nuevamente a cero. Lo que hablaban ayer los sindicatos es de que esa nueva aportación extraordinaria de la Junta se va a producir desde el 1 de enero o van a tener que esperar a que se aprueben los presupuestos del 24 para disponer de esas cuantías. Es por concretar un poco de lo que hablamos. Mire, es que para definir exactamente el coste también tenemos que saber, sería bueno si va a haber algún esfuerzo económico de ahorro. Llevamos ya un tiempo en donde se ha ofrecido algunos ahorros. Evitar alguna duplicidad, el sueldo del director general del SERLA, que es un alto cargo, la posibilidad de no tener el gasto del alquiler y se le ha ofrecido una sed en el ámbito de la Junta de Castilla y León. Pero nosotros no vamos a dejar de financiar el SERLA y vamos a seguir apoyando para que funcione el SERLA. Pero el esfuerzo está siendo solo, lo reconocerán ustedes este año, por parte de la Junta de Castilla y León, porque todo lo que se ha puesto lo ha puesto la Junta de Castilla y León. Nadie más ha puesto que no haya sido la Junta de Castilla y León y al final también hay posibilidades de algunos ahorros en el ámbito de la administración pública que se pueden aplicar en ese ámbito y que ayudarían también a mejorar el servicio de lo que estamos hablando. Y, por tanto, si usted me pregunta que si garantizamos el mantenimiento del SERLA, sí lo garantizamos. Lo hemos garantizado siempre. Alguien dijo que no se va a mantener porque no hay financiación. Estamos en diciembre y sigue funcionando. Lo vamos a seguir financiando. Pero el debate no pasa solo por cuánto año se pone, sino si somos capaces de hacer algún esfuerzo por ver si hay alguna duplicidad que evitar, si se puede en alguna medida reducir el nivel retributivo del director general del SERLA, si podemos ahorrarnos el pago de ese alquiler. Estas son cosas que también sería bueno poder abordar. El tema de los presupuestos, que es que la compañera antes le ha dicho que iban a aprobar el techo de gasto a la vez que aprobaban el proyecto de ley. El año pasado se aprobó el techo de gasto, creo recordar, en octubre o incluso antes. Entonces, no sé cómo va a ser el procedimiento. Digo, por los tiempos que vamos a encontrarnos. Las Cortes se han habilitado enero, pero nos han dicho que para plenos no. Efectivamente, el año pasado lo aprobamos en octubre, pero el año pasado también nos dieron las entregas a cuenta en el mes de julio. Y ahora nos lo han dado en el mes de diciembre. Luego el escenario es un poco distinto. Nos estamos acoplando y nos estamos ajustando. Yo les dije en su momento una cosa y es la que estamos cumpliendo, que es que nos faltaban unas informaciones. Ustedes las han dispuesto esa semana también, como nosotros. Ya me gustaría a mí haber sabido, como Cataluña sabe lo de los 15.000 millones, cuánto es lo de Castilla y León. Porque hay quien los sabe y todavía no lo sabemos los demás. Y, por tanto, nos estamos ajustando. ¿Qué estamos haciendo? En la misma semana que hemos conocido cuáles son las entregas a cuenta, en la misma semana hemos enviado al CESIA el anteproyecto de esta ley de medidas presupuestarias. Esto es lo que estamos haciendo. Lógicamente, vamos a ver qué plazo tarda el CES, vamos a ver qué plazo tarda el consultivo y cumpliremos toda la normativa y estará a disposición de las Cortes de Castilla. Nosotros lo importante es que sea una buena ley, que sea una ley que atienda las necesidades de la gente, que sea una ley que garantice que somos capaces de mantener servicios públicos de mucha calidad, que son los que tenemos en Castilla y León. Porque si algo hemos demostrado en esta tierra, es que cuando se pone a disposición de la comunidad autónoma unos recursos, lo gastamos bien. No somos la comunidad autónoma mejor financiada de España, pero sí somos la que tiene los mejores servicios públicos de España. Y tenemos mejores servicios públicos de España que muchos que tienen mejor financiación que nosotros. No somos la comunidad mejor financiada, pero tenemos mejores servicios públicos, menos impuestos y menos paro que el resto. Esta es nuestra vocación. A esto tenemos que contribuir. Y esto es lo que nos preocupa de los presupuestos. Este es el paso muy importante que damos, porque estos presupuestos yo creo que dan esta confianza, esta seguridad de la que hablábamos antes. Porque de lo que estábamos hablando antes es que hay una senda de bajada de impuestos. Esta es la cuarta bajada de impuestos que hacemos en los últimos años. Cuando alguien aborda la bajada de impuestos está dando mucha seguridad, mucha confianza. Nosotros no somos de aquellos que van al Parlamento y porque hay una exigencia. De repente donde decían una cosa dicen la contraria. Nosotros decimos que somos de bajar impuestos y somos de hacerlo al ritmo que las circunstancias lo permiten y somos de hacerlo en aquellos tributos que más benefician a la gente y que mayor capacidad de crecimiento económico producen. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Por tanto, no estamos haciendo algo que se salga fuera de una senda tradicional de actuación en los últimos años de la Junta de Castilla y León, que es una senda que pasa precisamente por ese escenario, que es atender a la gente, bajar impuestos, dar servicios de buena calidad, ser una Administración en definitiva eficaz, que es lo que no pide la gente y es en lo que queremos insistir y es en lo que va a ir estos presupuestos. Y volviendo a la pregunta de mi compañero, entiendo que lo que él planteaba es si se van a demorar los plazos por la presentación del techo de gasto junto al presupuesto, ya que el techo de gasto se presentaba mucho antes por el proceso propio de esa normativa. No sé si esto va a alargar o nada, simplemente supone un mero trámite normal. No suponemos que alargue, porque a veces saben ustedes que el techo de gasto, creo que fue además algún año, lo hemos presentado con apenas una semana, unos días de diferencia respecto al nuevo presupuesto. Y además el techo de gasto se debate en las Cortes de Castilla y León nada más presentarse en el siguiente pleno. Y sin embargo, en el presupuesto, cuando va al pleno es mucho más tarde, porque recordando el trámite parlamentario, que lo tengo un poco oxidado, lo primero que hace el Parlamento con el presupuesto es calificar el presupuesto, abrir el trámite para la presentación de solicitudes de comparecencia, comparecer los comparecientes, que generalmente son los consejeros, y en su caso abrir ya el trámite de las enmiendas a presentar. Y ya es la enmienda de totalidad, con lo cual en muchas ocasiones pasan varias semanas entre presentar el presupuesto y la enmienda de totalidad, mientras que el techo de gasto apenas se presenta en un momento y se debate generalmente en el siguiente pleno, por tanto es plenamente compatible el trámite presupuestario. No, esperamos que haya retrasos por este aspecto. Sí que es verdad, como usted dice, que el día 1 de enero no va a haber nuevo presupuesto en vigor, pero también es cierto que yo estoy convencido de que hemos hecho bien, esperando el tiempo suficiente para preparar un presupuesto sobre bases sólidas, sobre datos ciertos, sobre elementos de referencia, porque esto sí que es importante a veces. No se trata solo de hacer un presupuesto sobre bases de expectativas, que nos hubiéramos equivocado muy probablemente. Ha merecido la pena esperar. Lo hemos hecho otros años. Tampoco es la primera vez que la Junta de Castilla y León decide esperar a conocer estos datos. Hemos conocido los dos de la semana y esta semana lo que hacemos es no empezar, que habíamos empezado, sino relanzar, porque nosotros habíamos empezado en el primer semestre del año. Y como pueden ver ustedes, cuando vean toda la documentación, pues es muy extensa como para haberla elaborado entre el martes y el miércoles. Lógicamente la teníamos muy trabajada y ahora lo que hacemos es abrir el cierre de estos flecos definitivos para poder disponer de un buen presupuesto, que es el presupuesto que esperamos tener en Castilla y León. Pues vamos a dar paso ya a las intervenciones que nos llegan desde las diferentes provincias. Hoy tenemos dos. La primera de Soria Noticias. Ana María Barbero, buenos días. Hola, buenos días. En mi caso yo quería preguntar por el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Soria, el PEMA. Ya se ha conocido que la empresa de embutidos cárnicos Moreno Saiz está construyendo su factoría allí y hace unas semanas comunicaron que iban a instalarse otras empresas. No sé si nos puede contar cómo van los contactos con ellas y si nos podría adelantar también a qué sectores van a estar allí presentes. Muchas gracias. Sí. Pues gracias a usted. Sabe usted que nosotros tenemos una tradicional prudencia y respeto hacia las personas que invierten en Castilla y León, que tienen que ser ellas las que lo hagan. El presidente de la Junta de Castilla y León había anunciado algunas de estas inversiones y usted ha señalado hoy que son ciertas, que efectivamente se han producido y que están en marcha y son ellos los protagonistas. Es que hemos asistido en muchas ocasiones a que hay administraciones públicas que primero critican a las empresas y luego anuncian las decisiones que corresponden a anunciar a las empresas. Nosotros hacemos dos cosas muy importantes, que es apoyar a quien invierte en Castilla y León, crear las condiciones para la inversión y luego respetar los tiempos de los inversores. Los inversores quieren tener sus tiempos, sus decisiones y sus plazos y, por tanto, seguro que anunciarán nuevas decisiones y las que anuncien las tienen que anunciar los inversores, no la Junta de Castilla y León. Y usted misma está diciendo que algunas de las que estaban encima de la mesa, los propios inversores no han anunciado, sino que han comenzado ya las obras. Esto es una buena noticia y tendremos más en el futuro para Soria. Continuamos ahora con Ileón. Carlos Domínguez, adelante. Hola, buenos días. Hola, Carlos. Muy brevemente, que las cosas se alargar. A propósito de las cifras de financiación, de aumento de la financiación y la cifra del número de usuarios que, bueno, se puede dar por cerrados de este año, se han aprovechado, se han beneficiado de la bonificación del 25% de los trayectos ferroviarios, de los cuales no está la provincia de León respecto a Madrid y sigue sin estar. Yo quería saber si se podría conocer el desglose por recorrido, por provincias. En el caso de la provincia de León sí que está bonificado, por ejemplo, los viajes a Valladolid o a Segovia, si ser de interés público, digamos, no así con Madrid. Entonces, saber qué número de usuarios se corresponderían con cada cifra, lo pido porque quizás para todos los medios y para todas las provincias podría ser interesante cómo ha sido ese reparto de la bonificación del 25% que se hacía en la Junta de Castilla. Si es posible. Gracias. Pues gracias a usted. Efectivamente, nosotros hemos insistido mucho en el aumento de las líneas que sean obligación de servicio público. No lo hemos conseguido en todas, en alguna sí, y a medida que lo vamos consiguiendo vamos incrementando la financiación. Ojalá haya más líneas en León que sean obligación de servicio público y que nosotros estamos encantados, lógicamente, de hacer la aportación que corresponda. En esto estamos, lógicamente, en la posición de defender muy claramente los intereses que tiene León y esa exigencia que nosotros tenemos. El dato concreto de cada una de las líneas, si tuviéramos el dato de León, se lo podríamos aportar hoy. No sé si es algo que nos lo haya ofrecido Renfe y si lo disponemos hoy o mañana mismo, pues le ofreceríamos el dato relativo a su provincia. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. Pues muchas gracias. 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 Gracias.